Unidad 1. Tratamientos térmicos y termoquímicos de los aceros. Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir e interpretar los resultados de los tratamientos térmicos y termoquímicos más utilizados para mejorar las propiedades mecánicas de los aceros. Propiedades mecánicas del acero. Las características mecánicas de un material dependen tanto de su composición química como de la estructura cristalina que tengan. Esta se caracteriza por la distribución regular de sus partículas, átomos y moléculas. El acero. El acero es una aleación de hierro y carbono. Con un contenido de carbono entre el 0,03 y el 1,76%. El carbono le confiere propiedades mecánicas específicas para su utilización en la industria. Los productos férreos entre el 1,76% y el 6,67% de carbono se denominan fundiciones de hierro. Desde el punto de vista de su composición, los aceros se pueden clasificar en dos grandes grupos. Aceros al carbono. Aceros al carbono. Formados principalmente por hierro y carbono. Aceros aliados. Contienen además del carbono, otros elementos en cantidades suficientes como para alterar sus propiedades. Dureza. Dureza. Puntos críticos. Tamaño del grano. Templabilidad. Resistencia a la corrosión. Tratamientos térmicos. Es el proceso al que se someten los metales. Fundamentalmente el acero. Con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas. Especialmente la dureza. La resistencia y la tenacidad. Los materiales a los que se aplica el tratamiento térmico son básicamente el acero y las fundiciones. Formados por hierro y carbono. Todos los tratamientos térmicos tienen una ruta obligatoria. El calentamiento del acero hasta una temperatura determinada. Permanece a esta temperatura cierto tiempo y enfriamiento. El temple. Su finalidad es aumentar la dureza y la resistencia del acero. Después que se ha producido la austenización, comienza el temple del acero. La velocidad de enfriamiento depende del medio del temple. Y la velocidad de transmisión de calor dentro de la pieza de acero. Se usan varios medios de enfriamiento en el temple. Los cuales pueden ser en salmuera, el temple en agua fresca en reposo, el temple en aceite en reposo y el temple al aire. El revenido solo se aplica a aceros previamente templados para disminuir ligeramente los efectos del temple. Conservando parte de la dureza y aumentando la tenacidad. El recocido es el tratamiento térmico que en general tiene como finalidad principal el ablandar el acero. Regenerar la estructura del acero sobrecalentado. O simplemente eliminar las tensiones internas que siguen a un trabajo en frío. Consiste básicamente en calentar hasta una temperatura de austenización. Es decir, entre 800 y 925 grados centígrados. Seguido de un enfriamiento lento. Normalizado. Normalizado. Tiene por objeto dejar un material en estado normal. Es decir, ausencia de tensiones internas y con distribución uniforme del carbono. Consiste en calentar el material ligeramente 50 grados centígrados por encima de la temperatura crítica hasta que todo se haya convertido en austenita. Posteriormente, se deja enfriar al aire. Se diferencia de los demás tratamientos térmicos en que la velocidad de enfriamiento es intermedia. Se le da a los materiales que han sufrido un tratamiento mecánico defectuoso. Para normalizar su estructura. Tratamientos termoquímicos. En estos tratamientos, además de cambios en la estructura del acero, también se producen cambios en la composición química de la capa superficial, añadiendo diferentes productos hasta una profundidad determinada. Estos tratamientos requieren el uso de calentamiento y enfriamiento controlados en atmósferas especiales. Como la cementación. Que es el aumento de dureza superficial del acero, aumentando la concentración de carbono en la superficie. La nitruración. Al igual que la cementación, aumenta la dureza superficial, aunque lo hace en mayor medida incorporando nitrógeno en la superficie de la pieza. La carbonituración. La carbonituración. Al igual que la cianuración, introduce carbono y nitrógeno en una capa superficial, pero con hidrocarburos como metano, etano o propano, amoníaco y monóxido de carbono. La sulfinización. La sulfinización. Es el aumento de la resistencia al desgaste por acción del azufre. Los tratamientos termoquímicos están orientados en mejorar la dureza superficial del acero, por tanto, mejorar su resistencia al desgaste.